Entonces, al otro lado, me indican qué número de ruedas podemos... Sí, amigo, gracias. Siéntese ya, please. De esa manera de bien pliegada. Damos bienvenida y hacemos el pone. Vale, sí. Ok. Va. Sí, amigo. Disculpen, ¿eh? Ya nos saludamos bien. Sí. Ok, aquí. Bajos en nóticos. ¿Qué se suena? Fusión Rock. Amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Este es el programa Fusión Rock en punto. Bueno, casi en punto de las 5 de la tarde a través de Radio Mexiquense. Quiero agradecerle a toda la banda que siempre nos acompaña, que siempre está pendiente de lo que sucede en el rock independiente. Y, bueno, pues agradecerle al mismísimo Pancho Díaz, quien es nuestro señor productor. Por supuesto, también a Poncho Sayagua, quien es nuestro señor operador. Aquí en la voz, Ruth Milka. Y, bueno, pues les recomiendo que se queden con nosotros. Vamos a tener a Ringo Bill, o sea, Ringo Bill en entrevista. Y, pues también un Foner con nuestros amigos de Mentes Extremas, con el mismísimo Ray, quien, pues andan por acá en nuestro querido México. Es una banda española. Y, pues bueno, de hecho vamos a iniciar primero con ellos en este Foner para que nos platiquen un poquito acerca de, pues, esta gira que tienen por segunda ocasión en nuestro país, El Grito del Ángel. Así que, ¿cómo estás, Ray? Mi queridísimo Ray, estamos atentos para escucharlo. Y, bueno, les comentaba, esta es una banda que ya tienen 10 años en el rock experimental. Y, bueno, pues ellos estuvieron aquí en entrevista en 2018, sobre todo Ray. Nos estuvo platicando acerca de la propuesta de su banda. Y, bueno, pues ahora están con nosotros, van a tener una tocada el próximo 14 de noviembre. Y ahora sí parece que ya está Ray con nosotros. ¿Cómo estás, Ray? Muy bien, muy bien. Muy bien de estar aquí por segunda vez en México. Muy contento. Bien, amigo, pues le platicaba a la banda que están en su segunda gira ya en nuestro país, El Grito del Ángel. Cuéntanos cuál es precisamente esta gira, en qué países, ciudades de nuestra República Mexicana. ¿Cómo está organizada? Bueno, esta gira del Grito del Ángel la comenzamos en España. Ahora el segundo paso es por aquí, por México. Y la seguiremos presentando en mayo del año que viene ya en Europa, en Alemania. Pero ya en concreto aquí en México, pues, este segundo año consecutivo que venimos, hemos decidido expandirnos un poco a lo que es Guadalajara. Ajá. Vimos el primer paso en Metro Yabacano. Mañana tocaremos en Rocópolis, de Rock Titanio, con Juan Hernández. Y la fecha ya, también la última que tenemos aquí en Ciudad de México, en el AYDX Circus. ¿Dónde? Estaremos con Juan Hernández y su banda de blues, Golden Robo, Disonancia, Los Rots. Y será un evento muy bonito. Ya el viernes iríamos, viernes 15, a Guadalajara. Tenemos algunos eventos allá. Bien. Entonces, en el AYDX van a tocar este 14 de noviembre, junto con Disonancia, Los Rots, y algunas otras. Juan Hernández, ¿no? Sí, Juan Hernández y Golden Robo, que es el proyecto en solitario de Rana, cantante y guitarrista de las víctimas de Doctor Cerebro. Perdón. Ajá. ¿Y qué es lo que le vas a presentar a toda la banda de nuestro bello México en esta segunda gira? Bueno, pues... Ya nos conoces ya. Somos una banda de rock experimental. Que experimentamos con diferentes sonidos, partiendo de lo que es la base del rock. Durante estos 10 años, el grupo ha adquirido una madurez. Y claro, el mensaje que transmitimos es profundo, es pasional. Y lo que es la musicalidad va de la mano, ¿no? De lo que es el mensaje. Entonces, lo que podemos transmitir es una... Es un viaje muy bonito, ¿no? Con diferentes altos y diferentes bajos. Viajesón, viajesón. Oye, pues qué bueno. Efectivamente, hace un año los entrevisté por acá, en Fusión Rock, en Radio Mexiquense. Y en todo ese año, ¿en qué han trabajado? Pues hemos estado de gira. Muchos conciertos. Muchos conciertos, composiciones nuevas que materializaremos en el estudio, perdón, a principios del próximo año 2020. Y hemos estado, sobre todo, ofreciendo conciertos a nivel de islas, que nosotros venimos de las Islas Canarias, y a nivel de Península Ibérica, ¿no? Ya en Madrid, Barcelona, lo que es Andalucía. Hemos estado bastante activos en cuestión de conciertos y composiciones. Bien. En cuestión de videográfica, bueno, de videos, pues. Ah, sí, sí, sí. Pues sacamos también, qué bueno que me lo recuerda. Sacamos dos videoclips. Uno es de la canción Hay Algo en Mí, de nuestro último disco Mentes Extrematos Renacidos. Ajá. Y otro videoclip, el último es de la canción Redeca, cuyo videoclip se basa en las imágenes del transcurso de la primera gira, ¿no? Está basado en una función de imágenes que un poco se puede apreciar el recorrido de la banda durante la gira del año pasado, aquí en México. Bien. Bien, pues entonces, ¿para cuándo te regresas a tu país? Volvemos el martes 20. Volvemos a España y tenemos algunos compromisos allá. No, pues ya dentro de poco, ¿no? De hecho, aquí tenemos uno de los integrantes. ¿Estabas? Con los compadres muertos. Y se la pasaban en España, ¿no, amigo? Saluda aquí a Ray, por favor. Bueno, no tenemos el gusto de conocernos en persona, pero amigos en común. Sí, de los compadres. Y bueno, somos amigos también de Buen Cepeda. Pues nada, aquí también, qué bueno escucharte. Y pues, buenos puntos, ¿eh? Y buena, buena, como dicen allá, buena marcha acá en el rock, ¿no? Aquí en México. Ah. Felicidades. Un placer también escucharlo. Conozco muy bien a Estrés, a Eduardo Estrés, de los compadres muertos. Estuvimos el año pasado en su... Nos abrió las puertas de su casa muy amablemente. Así es. Y les tengo mucho aprecio. Yo no sé si tuvimos ocasión de conocernos el año pasado así, a lo mejor de pasada. O a lo mejor es un nuevo integrante, no lo sé. Quizás cruzaron, se pegaron, algo, pero de todas maneras todos nos hacen hermanos dentro del rock, ¿no? Sí. Sí. En la música, sí. Bien, amigo, pues ya nada más recuérdales tus redes sociales, estos toquines, y ya para que, pues ahora sí, tengamos la entrevista con Ringo Bill, por favor. Bueno, pues bueno, pueden encontrarnos en Apuntando Mentes Extremas, en las diferentes plataformas digitales para escuchar nuestro disco, en Spotify, Diesel, iTunes, y en las redes sociales, pues en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Pueden seguir nuestra trayectoria apuntando simplemente Mentes Extremas, aparece ya todas las páginas del grupo. Y las invitamos el jueves 14 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, al HDX Circus, será un evento muy, muy bonito. Bien, en el Hendrix Circus Bar. Bien, entonces, un aplauso y un abrazo de corazón para ti. Y qué bueno que seas en nuestro país nuevamente. Igualmente, muchísimas gracias por abrirnos, por esta entrevista, ¿no? Así es, amigo. Muchas gracias y abrazos también a Alex Mazariegos, quien fue el Conect. Sí. Bien, entonces, exactamente. Bueno, es que yo así le digo por su nombre. Ay, gracias, gracias, amigo. Chao, chao. Bien, entonces, va, bueno, pues ahí tuvimos al mismo Array de Mentes Extremas, pero ya están con nosotros Ringo Bill, aquí en Fusión Rock en Radio Mexiquense. Y por favor, nombre y cargo. Dentro de la banda, por favor. Sí, bueno. Daniel Guerrero, alias el Danny Boy, batería de Ringo Bill. Y yo soy el Danny Lobo, pues también en la guitarra y ahora en las voces. Puro Danny. Sí. ¿Y el tercero? Y el George, que no pudo venir, la chamba, se le complicó. Saludos, George. Ya ves que si no es una es otra, ¿no? Pero ahí no hay excusa, ¿no? Bueno, si nos dijera, bueno, es que tuve que cualquier motivo, pero... Sí, necesitamos trabajar para mantenernos, ¿verdad? Para seguir en el rock. Sí, un saludo a George, que no pudo venir, pero están... Espero que nos esté escuchando. Ojalá, si no, ya verá esta entrevista después. Así como ustedes se van a volver a ver, ¿no? Exacto. Oigan, pues Ringo Bill nos trae su EP de cuatro rolas y, pues bueno, les agradezco mucho que estén con nosotros aquí en Fusion Rock en Radio Mexiquense con este proyecto. Platíquenos, a ver, ¿cuándo surgió? ¿En qué consiste la propuesta, el objetivo de la banda? Sí, este, bueno, con esta propuesta tenemos un poco... Vamos para dos años, más o menos. Entre año y medio, dos años. Casi dos años. Casi dos años. Pues nada, teníamos todavía inquietudes musicales, muchas ideas ahí, como dicen todos, ¿no? Tenían ideas atrasadas. Entonces, también en este caso era lo mismo, ¿no? Entonces le dimos difusión al seguimiento a lo que teníamos dentro y fue que logramos, este, pues montar este concepto. Pero aquí, en este EP, logramos meter cinco canciones de un repertorio de quince que tenemos actualmente en los toquines, a él las echamos, ¿no? Por cuestiones también de, obviamente, también de costos, solo pudimos grabar cinco por la producción y por el formato que se maneja ahora, ¿no? Siempre, ¿no? Ajá. Antes yo creo que era un demo, ¿no? Ahora es un EP y creo que nos está funcionando bien. Sí, pero sobre todo para darlo a conocer y, pues, esa fue la idea, ¿no? De seguir en esto de la música. Bien, cuando nos escribíamos te preguntaba, ¿no? Acerca del género y, pues, me dijo, es country, es Texas, y yo, y el rock. Ahí está, ahí está el rock. Ah, bueno, entonces sí vienen a Fusión Rock, sí entran a Fusión Rock Radio Mexiquense, ¿no? A ver, cuéntanos acerca de este supergénero, de esta fusión intensa. Bueno, retomando esas inquietudes que dice mi carnal de lobo, este, pues, resultó que empezaba a sonar country, ¿no? Cuando estábamos ahí en el laboratorio, este, nativitas, este, empezamos con, con ese, con esas armonías, ¿no? Que me presentaba lobo y yo le comentaba, oye, es que esto suena country, ¿no? Suenan las raíces de, de todo este relajito llamado rock. Y, pues, bueno, este, nos fuimos ahí encaminando, pues, enriqueciéndonos tal vez con un poco de fusión en Tex-Mex, ¿no? Sin olvidar a nuestros hermanos compatriotas del norte, este, y, pues, bueno, es el sonido que, que hemos adquirido durante este año y medio. Así es. Bueno, pues, ahorita mandamos saludos a la banda y vamos a escuchar, pues, obviamente la primer rola que van a elegir. Sí, 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 sí. Y también para aclarar aquí algún asunto, porque dicen que se oye muy bajito, entonces, pues, vamos a hacer aquí un rollo técnico en la, obviamente, en la transmisión, porque Poncho Zayagua trae los micros, a todo lo que da. Pero le vamos a mandar saludos a Luis Valdés, se oye bajito, mi clano cero también dice esto, Alex Lop, saludos. Acá te andamos viendo, Juan Carlos Bocanegra, Luis Valdés, abrazo, Rocorrocotitlán, usen audífonos, no sean paisas. Ah, o sea, los que nos escuchan bajito, ¿será? ¿Será eso? Bueno, pero sí, de todas maneras, ya traigo otro teléfono, para que no digan que es el teléfono que, que el audio está muy bajo, no sé en realidad ahora ya qué suceda. Tenemos que gritar, amigos, ¿eh? Ah, ok. Bueno, también Henrik Bolscher, Chiboshua. Ah, bueno, saludos, también Juan Carlos Bocanegra, un abrazo. Saludos, Lestat Estrada, Antonio Rojas, abrazos, Marcos Cienfuegos, hasta la Facultad de Ciencias Políticas, un abrazo. Omar Albarrán, saludotes, Rocorrocotitlán, saludos desde San Diego, California. Ánimo, banda, saludos, Ruth Milka, gracias, Kande Jaguar, saludos, buena vibra. Rocotitlán, un CD, porfa. No, bueno, ahorita vemos qué hacemos, ¿no?, para este show. Max Powell, saludos, Hugo Betancourt, Max dice, el Danny Boy, el otro Danny, saludos. Ya, saludos. El brother, ¿verdad? Y Roberto García se unió. Vámonos con este primer rol, la preséntala, por favor. Sí, bueno, esta se llama Mambo, está dedicada, pues, a una persona que está muy, muy flaca y se transparenta, se la llevaba el aire. Y yo, y como aclaración, en este disco somos duetos, somos Danny Boy, Falta, el bajo, pero suena bien. Y la intención era, pues, contratar un bajista, pero si éramos dos y íbamos a tocar en vivo, pues hay que grabar los dos, ¿no? Era lo que había y lo que suena y son, somos dos, éramos la orquesta cuatro trío de dos. A ver, otra vez, orquesta cuatro trío de dos. Yo la mencionaba así cuando tocábamos y este, bueno, y esta se llama Mambo. Ya, bailemos, fusión rock radio mexiquense. Bueno, creo que voy a tener que hacer algo, es que ya cambié de teléfono, nada más que no traigo mi otro micro, el normal para una transmisión, ¿por qué? Pues porque no funciona, pero le voy a poner como los audífonos, como el manos libres, y nos lo agarramos también como si fuera micro. Ah, sí, sí, ahí se prueba, se escucha muy bien. Bueno, sí. ¿No les molesta? No, bueno, no, no, no. ¿Cómo? Ya que... No, si se puede cambiar la silla, es que está... Es que está... Ay, mira, amigo, que también le pusiste una silla toda... Ah, perdóname. Se ha presentado un motociclista, ¿eh? Está subiendo aquí una... ¿Me calificaron o qué? No, tenemos dos pases sencillos. Para Caifanes. Ay, mira, yo hoy me traje mi playera de Caifanes sin querer. Mira, pero este, es un pase sencillo, o sea, son dos pases, pero sencillos. ¿Cómo le podemos hacer? Es vialista, obviamente. Obviamente me llaman, ya sea WhatsApp, teléfono, celular, y que me dejen datos. Entonces, es pase sencillo, o sea, son dos sencillos. Entonces... Pero, si escriben aquí en Face, ¿no? ¿Tienen que llamar a fuerzas? Pues, lo que podemos hacer es que nos lleguen y al final hacemos así como la... La elección. El sorteo, ¿no? Horas. ¿Va? Bueno, entonces ahorita... Sí, ahora sí que me dejen, ahora sí, disminución, constitución. Con la dinámica que se considera pertinente. Sí. Haciendo visión al patrocinador, ajá. ¿Y quién es el patrocinador? Así de... ¿Y quién patrocina? Hola, amiga. Hola, ¿me regalan una foto? Sí, te van a ver. Híjole, mano, no traigo los audífonos. ¿Necesitas audífonos? No, pues hablamos más fuerte. Pues con... Sí, hablen más fuerte. Aquí es normal. Aquí... Es más, yo creo que hasta se los voy a dejar para que no vaya a oírse como el gritito normal para allá, bueno. Pero es que lo dicen que se escucha abajo. ¿Y audífonos, audífonos? No, de manos libres me ha funcionado. Pero en este nada más entra con USB. Ya. Este... ¿Y quién es el patrocinador? No, no, de misión. Ah, no le pedí. No, no le pedí. Qué maravilloso, Panchito. Listo. Muchas gracias. Gracias. Entonces ahorita digo, pero ¿y quién? Corte. Ah, corte. Entonces, ¿de parte de quién? No, nada más me... Ahorita te consigo el patrocinador, que pues así me dieron la instrucción. Entonces, igual que nos lleguen, ya sabes, tú los... Anotas, pero es nombre, teléfono y correo, ¿vale? Y los que yo reciba por acá, vía WhatsApp, llamadas y texto. No, ya, espérate, ya. Nombre de... Hijos, pero es que ya ves que aquí luego tampoco son los nombres reales. O sea, o el que se lo gane, que al final del programa llame. O no. Sí. Cuando decidamos quién, o decidas... No, pero sabes qué, para que sea más así en corto, dale un número telefónico. Llamada. Llamada. Sí, mejor. A todos los interesados también, porque yo... Ya escucharon, ¿verdad? Sí, mejor. Vamos a hablar más fuerte, ¿ok? Bueno, yo sí hablo fuerte, nada más que ustedes también con lo orden. Ok. Y entonces, estas sí se las dejo lejecitos, para que... O sea, y nada más la dirigimos así. Bien. Y ya hablan más fuerte para que nos escuchen, porque... Sí, aquí hay conflictos. Bien. Sí, hay que hablar más fuerte. Oye, ese cuento que no nos vemos, ¿eh? Como 10,835, ¿eh? Eh, pues, ¿cuántos sexines mejor que lo contamos así? No, mejor. Tanto así. Dos sexines serían, entonces. No, mejor sexines. No, ¿cuántos? No, creo que no tiene la vez que pensamos. Fue en el... Es lo que le comentaba, que en el 99 fue la primera vez que nos conocimos. 99. 99. No, no, no. La televisión, donde estaba, bueno, estoy todavía, ¿no? En la universidad. Y... Ha estado el otro colega, Marco. Más fuerte, más fuerte, más fuerte. No, eso no. No, todo, pues, es que todos me están viendo la transmisión, entonces, se pueden ir si no nos escuchan, ¿no? No, pues, para que vengan, amigos, como aquí en el rock and roll, duramos años ya, pues, este programa tiene 21 años. Sí, ¿no? Y es también, o sea, y como entre líneas también, pues, tu carrera, que sea, aunque el programa lleva, pero ¿quién lo lleva tú, no? No, siempre has estado ahí durante, bueno, 99, de conocido. 5 por 1 a 5. No, sí, es que aquí entré en el 98. Sí, ¿no? Ya tiene un buen y eso, es simplemente apoyo total tuyo, esfuerzo. Sí, no manches. Qué bien. Ánimo. Ánimo. Sí, claro. ¿Por qué traes tus lentes, amigo? ¿Qué es bien escurrido? Porque vengo desvelado. Yo traigo unas megabols así, ahí estoy. Te las prestas si quieres. Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense. Y bueno, pues, he de decirles que tenemos dos pases sencillos, dos boletos sencillos para la banda que quiera lanzarse a la presentación de Caifanes en el Palacio de los Deportes el 29 de noviembre. ¿Cuál es el show para que se lo ganen? Bueno, tienen que marcar al 800-593,000 o al 72-22-75-56-27 o al 72-24-43,600. Repito, 800-593,000. Es el más fácil, ¿no? 800-593,000. Al 72-22-75-56-27. Ahí les contesta el director de radio. O bien, un Watts al 72-24-43,600. Solamente nos dicen, quiero boleto de Caifanes para este 29 de noviembre, que por cierto hoy traje una playera sin querer. Y llamen, y deben de dejar nombre, pero nombre real, amigos, teléfono. Y correo, ¿va? O sea, llaman, dejan esos datos y al final, pues, nuestro señor productor nos va a decir quiénes son los dos ganadores y cuáles son las, ¿no? La mecánica. La mecánica para que se lancen a este toquín. Pero bueno, seguimos aquí con nuestros amigos de Ringo Bill. Vamos a hablar más fuerte para que nos escuchen intensamente, pero queremos enviarles saludos a Víctor Sotomayor, a Jorge González Salas, a Macabeus Osama, hermosa mujer, saludos desde Tlahuac. Oh, saludos. Fuerte, fuerte. Ringo Roth, ¿qué tal, Ruth? Nos vemos mañana en el evento de Mentes Extremas, Golden Robots, los Roots y Disonancia. Yeah, ya justo tuvimos la entrevista. Libriela Rock, un abrazo. Luis Valdez, sorry. Ya hago Touchdown a las 39 este viernes. Ya el oído como que ya no le funciona acá al amigo. No, es en realidad, pues, yo creo que sí es la transmisión, pero... No eres tú, amigo, es el micrófono. No eres tú en la vida misma. No te estantes, claro. Ajá, acá de Jaguar, saludos, buena vibra, y pues ya nos dice nuestro amigo Rocco que nos manda saludos desde San Diego, ¿no? Y, bueno, saludos a Alex Mazariegos, a Mario Pantaleón, a McFly, Williams, María Félix, resucitó. Sí. También a Ramón González Toledo, a Rafael Hernández, saludos a Alex Lop, Potencia Roquera, a Juan Bocanegra, a Gemo Castillo, es el Guillermo, ¿verdad? A Juan Manuel Sánchez Mejía y a Dulce Cortés Lozano, un abrazo para ustedes. Vamos a hablar acerca de las letras, amigos de Ringo. ¿Tienes letras o no? Sí. Sí. Sí, tiene, sí. Utilizamos algunas, este... Tenemos un par, sí que van totalmente instrumentales, pero en otras también tenemos unas letras muy profundas. Muy profundas también las letras... Bueno, es un decir, ¿no? Simplemente comunican ahí lo que estábamos sintiendo en ese momento, ¿no? Hay una que está dedicada a Jesús, al buen Jesús, visto desde la óptica motociclista. ¿A cuál Jesús? Bueno, esto no viene en este disco. ¿Pero a cuál Jesús? Jesús. Al Jesús, al que le rezamos todos. Ah, Jesús. Sí. Es visto desde una perspectiva más de rocanrolero, ¿no? No tanto como la divinidad. Y de ahí, pues, brincamos a temas de Rufián, El Vagales, de La Esquina, que molestaba a las muchachas que pasaban, ¿no? O sea, tenemos tantos temas y a la vez no abarcamos uno en específico. Somos universales, ¿no? Y sus temáticas son para divertirse, para marcar problemas sociales o, en general, ¿qué es lo que quieren con su música? Diversión. Totalmente es diversión. No buscamos filosofar, no buscamos profundizar, ni mucho menos enamorar. Es diversión total. Además, el amor no existe, ya nos dijeron. Ah, no, no. Pues, bueno, en ocasiones. Depende. Es más, pues, vamos a hablar acerca del nombre, porque aparte la portada tiene un perro, ¿no? Entonces, quisiera que nos explicaran este show, amigos, ¿por qué Ringo Bill? Sí, bueno, el perro es... Más lejos, más lejos. Lo fuerte es para allá, para la transmisión, ¿no? Sí, a ver, los escucho. Ocho cámaras, sí. Sí, bueno, el perro, pues, es un perro, es una mascota que recurre, paréntesis, es un perro que recogimos, adoptamos de refugio. Ah, qué bien. Y en ese tiempo, este, un latoso, y lo agarré en un ángulo perfecto. Y ahí se me hizo buena la onda, y Ringo Bill, y jugar un poco con el Bill de Rockabilly of Pecos Bill, y a la vez, pues, Bill de malo. O Bill demonio. Exactamente, Bill. De bileza, total. Sí, no tiene mucho, nada más que quisimos abarcar un poco de juego de palabras, ¿no? Porque a Bill le pones una E, y es evil, ¿no? En inglés. Ah. Perro maldito, ¿no? Entonces, jugar un poco nada más con esa, pero no tiene gran profundidad, a la vez también se nos hizo gracioso el perro, y eso para ser el primer disco. El nombre también está muy gracioso, de Alaska Rancho Viejo es el nombre del disco. Pues igual también de una frase de Los Simpsons, que cada vez que veo ese capítulo me muero de risa, ¿no? Y esa es una de las frases que yo creo que me marcan Los Simpsons, ¿no? De Alaska Rancho Viejo. Ah, va. Sin más, es simplemente puro cotorreo, pero en un cotorreo un poco más, este, con una dinámica de baile y de, no queremos ser pretenciosos, pero abarcar un poco ese sonido por estos lares, ¿no? Un poco de country, tex-mex y rock. Pero, ¿por qué esos géneros que pensamos son más como del norte? Pues es que también ahí, pues exactamente, o sea, es que todo mundo maneja la onda de lo mexicano como el mariachi, o el guapango, el pedro infante y todo eso, ¿no? Pero muy pocos, bueno, a excepción a nivel mundial, pues los lobos, obviamente, ¿no? Pero acá en la colonia nadie lo hace. Por lo menos en la colonia donde vivo ahí en mi barrio, nadie toca como nosotros. ¿En qué barrio vives? Eso. Pues ahí por el centro sur. A ver, ¿dónde es el centro sur? A ver, ¿qué colonias hay ahí? ¿Qué sabes? Más pa' cálice. Abarca. Dice, yo soy de la Guerrero, como yo. Ah, bueno, entonces somos de la Guerrero. Abarca desde San Antonio Abad hasta Tasqueña, ahí adivinen, centro sur. Y entonces Ringo Bill, pues ya, es que de hecho sí suena como, casi casi como si fuera un banquero, no sé, no sé. Sí, claro, muchas veces exactamente, eso hablábamos cuando estábamos con lo de la, el título de la banda, de este proyecto, y pues bueno, cuando me lo comentó mi camarada Lobo, pues este, a mí me parecía mejor Gringo. Gringo Bill. Gringo Bill, pero... Hay una película, ¿no? La de Gringo, ¿no? Sí. Ah, Gringo Viejo. ¿Cómo le quiere? Ah, Gringo Viejo. Ándale, ándale. Ajá. Pero bueno, lo llevamos a votación, y como somos dos, pues que se queda Ringo. Sí, aparte está fabuloso. Dijiste que son orquesta, trío... Orquesta, cuarteto, trío de dos. Exacto. Exacto. Orquesta, cuarteto... Pues eso también es una frase que utilizaba Pedro Infante, la de nosotros los pobres, ¿no? Así es. Que trío cantarranas, ¿no? Que somos el cuarteto, trío, algo así, ¿no? De ahí me inspiré. Para que vean nomás. Y miren, en este EP, que les recomiendo, le escriban a sus redes, y si desean tenerlo, pues adelante. Muy bien. Si hay algún toquín, ¿hay algún toquín, por favor? Sí, bueno, es un poco también, estamos ahorita preparando ya lo... Ha sido muy difícil, la verdad. Te puedo echar un chorote que... No, sabemos que es difícil. Se puede acabar, ajá, se puede acabar el tiempo. No podemos... Explicando el show. Pero sí ha sido muy difícil, ha cambiado la escena, para mí es nueva, que tienes que llevar cinco bandas, y que te dan un miércoles, y luego te dan chance con grupos muy adolescentes, no que sean malos, sino que son muy novatos, con niños de 18, 19 años, cuando tú ya tienes más de cuarto piso. Y estás en el cuarto piso, ¿no? Entonces ahí, no hay, no hacemos mejor reservado para mejores batallas, que ir a esas, ¿no? Entonces ahí se nos ha identificado un poco. Y también, que tuvimos muchos problemas desde la grabación, hasta que tenemos esto, pasaron como ocho meses. Entonces fue casi un año perdido. ¿Y dónde lo grabaron? Saludos, Manu. Ahí en... A ver, la producción, cuéntanos. ¿No? No, no lo quisiera, la verdad, no. Ah, bueno. Es que nos tardaron, nos demoraron mucho. Oye, aparte está chido, ¿no? Así como, pues, para quemarlos. No, en este caso. Ah, no, tampoco, tampoco. O sea, aunque no es mi amigo, pero tampoco quiero que sea mi enemigo. Tampoco es mi enemigo. Oye, pero está chido, ¿no? Una pregunta. Oye, dime tal cosa. No, 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 no. Ah, discúlpame. Por eso, pero dime. No, no. Bueno, si quieren saber dónde lo grabaron, pues, con la pena no sabemos. Pero bueno, la cosa es que ustedes pueden adquirirlo en sus toquines, en sus contactos. No, y es que también hay otra cosa que quisiera aprovechar y decir. No tenemos nada arriba en la red, porque también somos un... Bueno, yo en lo personal he tratado de convencer a Boy de que hay que ir un poco en contra del sistema. Claro. Porque es... Es punk. Es que es muy ofensivo. Es que es... Es grosero. Claro, así es. Que pagues dinero para subirlo a Spotify, dinero para... Es totalmente abusivo. Para todas las redes sociales, todo es dinero. Y el músico no gana ni un centavo. Entonces, si alguien se interesa, que nos escriba el correo de la banda y se las mandamos por Messenger. Así es sencillo. Yo no. Mi .0005 centavos que puede aportar Spotify, mejor esos .0005, me los quedo yo. Y se la doy gratis a la gente. Sí, claro. Y aparte, por ejemplo, usando el Facebook, han subido, porque me reventé, obviamente, hay una gira, ¿verdad? En su página. Han subido videos, ¿no? Que del toquintal, que del ensayo tal. Es una manera de acercarse y conocer la propuesta. Sí, 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 es la más... Pues la más sumida, digamos. Sí, la más fácil y la menos costosa, ¿no? Claro, y la que podemos manejar. Porque sí, yo también estoy de acuerdo con mi camarada Lobo. Pero para tocar es un... ¡Uy! Problema. Es un martirio. O sea, buscar a gente, buscar a bandas. Lugares. Este... No, los lugares están, pero aparte están amafiados por... Exacto. Los lugares están, pero no para todos. Pero no para todos. Y que hay que invertir, ¿no? Como dirían por ahí, hay que invertir, pero resulta que... Pues no es así. El que gana siempre es el lugar, el promotor... El ingeniero de sonido. El ingeniero de audio. El ingeniero de transporte. Todo el mundo hasta... Todos menos las vanas. Las vanas es el que está ahí, ahí en el... Pues en el día a día, ¿no? Ensayándole y en fin. Sí, se le sufre, ¿eh? No crean que la vida es fácil, amigos. Pero bueno, miren... No venimos a llorar, ¿eh? Venimos a presentar el discurso. Pero es importante compartirlo porque también muchos creen que esto de estar en el rock es, pues, echar puro relajo y el alcohol y las mujeres y los hombres y que ya te melillé a tantos. No, o sea, ellos tienen que ensayar, ellos tienen que comprarse sus instrumentos, tienen que buscar los toquines. Mantener el instrumento. Para venir, por ejemplo, a esta entrevista, pues tuvieron que pagar... ¿Vinieron en auto? Sí, ¿no? En coche. Tuvieron que pagar gasolina, casetas. Comprar las tortas, el refresco, claro. La carretera más cara, ¿verdad? En nivel de cuota. Entonces, amigos, vamos a... Y estábamos esperando el tren, pero creo que todavía no lo terminan. No, es para dos mil, ¿qué dijeron? Veinticuatro, algo así, o sea, antes de irse nuestro otro presidente. Los dejó bien embarcados, ¿eh? Sí, la vida es difícil. Pero bueno, miren, saludos a Pablo Vega. Saludos. Saludos, Pablito. Dice, saludos a la banda Mirud desde Texas. Oh, ok. Si nos escuchas bien, amigo, tú dinos, porque si no, gritamos más, ¿eh? Pues, invítanos a tocar a Texas. Texas, pues, sí, ya ves el género que trae un puesto. También saludos a Oscar Romero, a Oisten, ¿oisten? Este, saludos, Ruth, estás súper tu playera, gracias. ¿Ya oíste o no oíste? Alfonso Rojas Espíndola, mi señor padre, abrazos. Eduardo Cruz, Jorge Ponce Gaitán, amigo Miranda Palacios, Aleja Iturbide, Cristi Romo. Aleja Iturbide, dice ella, salúdamelos de parte de La Negra. Son mis excompañeros, Dani, voy en el papel de... Saludos, Pantera, por favor. Sí, claro, baterista, muchachona. Sí. Ya está poniendo a May, ¿eh? No crean que no. También dice, lobotomía, un abrazo. Es que antes hacieras... Otro igual de regreso. Antes era lobotomía, ¿no? También, Eddie Mars, ¿o todavía? Sí, todavía. Eddie Mars, Monster, saludos. Mi disco, cabezones, dice acá nuestra amiga. Ahí está. Ian Rodríguez, saludos. Danny Boyce, de Ian Bocalde. Triste pez, vientos. Eso, triste pez. Saludos. Supermax y Gabo Roca, abrazos, Pablo Vega. Ya se escucha bien, gracias. Pues estamos gritando, amigos, ya hasta nos duele la garganta. Pero bueno, Luis López, saludos, Ruth. Excelente programa. Gracias, amigos. Recuerden, tenemos dos pases sencillos, boletos, porque pases ya saben que no. Dos boletos sencillos. Nosotros somos sanos. Dos boletos sencillos para la presentación de Caifanes en el Palacio de los Deportes el día 29 de noviembre. Tienen que marcarnos al 800, 590, a 3,000, al 275, 56, 27, anoten, anoten. Y al 72, 24, 43,600. Vámonos con la siguiente rola de nuestros amigos Ringo Bill, que se titula. Dígame el número de la rola para que sepa acá si hay agüita, porque si entra en conflicto. No, la rola, la rola, tiranosaurio Rex. Yeah, la rola 3, Fusión Rock Radio Mexiquense. Vamos a editar más a mi, si me viví multa en ahorita. Es que anote, ay. ¿Quién lo agarró? No. Ya quítate los lentes, porque si no nos los ponemos todos, dánse. Ay, mira, ahora ya ni ve así, ¿no? No, ya no ve. Oigan, este, bueno, ahí está. Entonces, ¿quién no me lo grabó? Bueno, sí. ¿En serio? No, ahí lo va a salir. No, ahí sale. No, sí. En la transmisión sale. Bajo tu responsabilidad, toca ya. No, pero por eso. O sea, lo grabaron aquí, pero no estuvieron a gusto por el proceso. No, mejor dicho, por lo largo de la entrega. Eso. Desde que lo grabamos hasta que lo tuvimos ya en USB, pasaron seis, siete meses. Y luego, por medio de la maquila, pues, sí, ocho, casi nueve meses. Entonces, pues, sí, es tiempo que, pues, sí, te pensamos. Sí, no se cumplió la fecha, ¿no? Claro, porque nosotros pensábamos manejarlo antes, teníamos, este... En ese tiempo teníamos un capital también ahí para... Había capital, teníamos eventos, estábamos tocando constantemente. Se movían más, claro. Sí, era como una... Porque la idea era sacarlo en... Tenerlo desde que logramos hasta en máximo un mes y medio o dos. Porque teníamos ya una serie de objetivos que... Porque también veníamos de... Sí, se nos estaba dando. Se nos estaba dando muy bien. Porque también ya habíamos agarrado una cancha, pero con los temblores. Ah, sí, también les perjudicó un buen, a muchas veces les perjudicó un buen, ¿eh? Sí, amigos míos, este... Donde vivían, donde ensayaban, se les ha molado su... Bueno, desde eso, pues. Y, pues, así ha sido también un poco la... Pues, ¿qué hemos tenido? Hay esa suerte un poco chueca, ¿no? Porque, te digo, luego hemos tenido toquines que nos invitan, pero hay bandas que son muy... Pues, muy jóvenes. No que sean malas, son muy jóvenes. No, pero la experiencia... O sea, hay diferentes factores. ¿Y luego el motor o...? No, son los que están llamando, pero... Van cuatro, los he estado enumerando por si las mostras. Pero me da mucha pena porque yo me los voy a llevar. Ah, la es cierta. Ah, la es cierta. O sea, sí quisiera, pero... Si quieres al... ¿Me anoto? Pásame. No, pero si quieres, este, al final, no sé, pafletas volteadas y... Manos altos o los primeros dos o... Ahora, vale. Ahorita los voy a leer, pero... Pero al aire. O sea, aquí estamos al aire, pero no estamos al aire. Allá, ¿no? En la radio. Entonces hay que leerlo allá para que... O lo avientas y que... ¡Ah, mi amor! Ya veo. Bueno, ahorita todavía no. ¿Dónde que sí se me da aventar cosas siempre, eh? Bueno, estoy en pleno programa al aire, la libreta y tal, todo, ¿no? Bueno, si fuera iPad, pues creo que no. Marco Luna, un abrazo. Dice... Hola, Rudo. Hola, Nelly Mar. Amiga mía. Abrazo. Dice Ian Rodríguez. ¿Ya listo para que volvamos a encontrarnos en vivo? Ya saben que somos la bandita. Sí. Y, pues, ahora sí que brinco. ¿Cómo? Hay un chiste, ¿no? Tú chifla y nosotros brincamos. ¿O cómo? No, tú di rana y yo brinco. Es y yo santo, por ejemplo. Algo así era, ¿no? Y, pues, ya aquí le mandamos saludos. Recuerden que es importante, por favor, que lo compartan, que sí comenten, porque sabemos que ahí están presentes y que nos gusta escuchar sus críticas, sus comentarios, ¿no? Y todo, pues, es en buen plan. O sea, para si les gusta o no les gusta, pues, es importante saber. No, por eso ellos van a decir, no, yo ya no voy a tocar porque dijeron que no les gustan. No, pero es, y me voy a ir llorando. No, simplemente para darnos cuenta también que, pues, ahí van dando diferentes tendencias. Pero eso está chido. No, y aquí hay libertad total de, pues, de gustos, pero no de ofensas tampoco, porque luego así de, no, me gusta, tú, pues, cámbiale. No, hay que den un buen argumento. No me gustó por esto. ¿Por qué? Pues, porque ya lo conoces, puedes decir que no. Y porque clásico, no me gusta, ¿por qué? Eso no. Porque estás feo a cuadro. Sí, ¿no? Bueno, entonces, siempre. Me está diciendo el señor productor que porque llegué cuatro minutos tarde. Cinco. Cuatro. Oh, es que es horrible. La ansia estaba terrible en tránsito. No, es que, no, bueno, la verdad es que no, siempre llegó así como al cinco para las cinco, ¿no? Pues, es que también salimos, hicimos casi una hora desde. Más. Clalpan hasta el panteón. Sí. Hicimos casi una hora un poquito más. El panteón Dolores, sí, estuvo horrible. Ah, el panteón, no. No, yo, este, pues, vengo de Toluca Centro. Imagínate, cuarenta minutos. Toluca Centro a Metepec, o sea. Sí, es mucho. Está del asco, sí, demasiado. Porque venías de acá, ¿no? Sí. Ajá, y aparte yo así como el nervio, ¿no? Sí. Entonces ya le venía mandando audios acá al jovenazo así de, empieza con una rola, oye, búscate, y como no me habías contestado porque dije, si ya venías, dije, no, pues creo que ya valió. Entonces, ven contactando al Foner, ¿no? Para hacerlo primero, se va aprovechando, ¿no? Ustedes disculpen, ¿eh? Para darle promoción. Paso a la motita, chicles motita, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, compañero? No, ya me está. Aquí te voy. El gris. Deja, pongo un nombre falso que soy yo. Ay, miren, ¿eh? Voy a poner... Ay, no. No, ¿por qué? No, porque para que necesitan su credencial de elector. Con el nombre que dice aquí, amigos, porque si no, no vayan a salir con que no. Y ya, miren. ¿Y hasta cuándo le paran a saldísimo? No, ellos que llamen, y ya ves que dijimos que dos, los aventamos, o igual ustedes lo eligen, y ya ellos les escriben si no se lo ganan, y ya eligen, así, ¿no? Y ya elegimos dos para que sea... Entonces, nos requerimos de una mano santa. Por eso decimos que yo, ay, por eso que yo, bueno, dice, tremendo, saludotes, hermanos, Dian Rodríguez, nuevamente. Otra vez. Fuerte, fuerte. Saludos. Otra vez y muchos más, carlos. Eso. Fuerte, amigos, aquí no, si no, es para allá. Estamos de regreso aquí en su programa Fusión Rock en Radio Mexiquense, y bueno, pues queremos agradecerle a la banda que se está contactando con nosotros vía Facebook, vía telefónica, y vía espiritual. Entonces, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Este Radio Mexiquense, Ringo Bill, está con nosotros, nos están compartiendo su propuesta ideológica y musical, platicando sus experiencias, entonces, pues es importante que ustedes los conozcan, los escuchen, y los conozcan, y pues ya de ahí poder hacer cualquier comentario. A la banda que nos está llamando, porque ya les comentamos que tenemos dos pases vía telefónica para que se lancen a ver a los caifanes, o sea, a los gañanes, luego decimos, ¿no? A los caifanes en el Palacio de los Deportes el 29 de noviembre. ¿Cuál es la dinámica? Pues comuníquense al 800-593-000, o al 72-22-75-56-27, o algo así, 72-24-43-1600. Nos escriben, y bueno, pues ya al final aquí decidirán nuestros amigos invitados, músicos, quienes van a ser los ganadores con su mano santa, que no está lavada, pero es su mano santa. Por ejemplo, Candelario Maldonado de Toluca nos llama, quiere boleto, Sergio Ocampo igual, también por acá Alberto Espinosa nos llama, Josué Barbosa Ayala y Norma Correa de Timilpan, pues también nos están enviando sus respectivas llamadas para saber si pueden entrar, bueno, mejor dicho, ya entran, ¿no? Aquí al sorteo para ganarse estos boletos. Pero bueno, hablando de caifanes, por ejemplo, quisiera que me platicaran acerca de cuáles son sus influencias, qué bandas les gustan, qué bandas influyeron para que ahora se forme Ringo Bill. A ver, amigo. Pues sí, ahorita voy yo. Te toca acá, ¿no? Por favor. Pues no, 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 no fue gran ciencia, ¿no? De hecho, creo que siempre, como que esta fue la música que más se me dio en lo personal, montar o componer, ¿no? Porque creo que en un lapso como de cuatro, un poquito más de cuatro meses montamos 15 canciones, ¿eh? Entonces, para mí eso fue maravilloso. Y pues casi celestial, ¿no? Y llegamos a un punto en que, bueno, volviendo a la pregunta, pues no, no, escuchamos, yo escucho todo, o sea, de todo rock and roll, o sea, a excepción de ska, honestamente, o ska y el reggae, no lo escucho, ¿no? Porque sea malo, no me llaman, ¿no? Pero ahí en fuera todo lo que traiga guitarras, me encanta, ¿no? Y que tenga una batería así con estruendo, me gusta. Entonces, es simplemente como aglutinar las ideas, ¿no? Que tenemos y simplemente las pude transportar a la guitarra yo en lo mío, gracias también a la pista que me iba dando el boy, así métrica, como reloj. Y funcionó y, bueno, no sé si tú quieras comentar. Bueno, yo nada más quisiera agregar, este, pues bueno, mis influencias personales es todo rock, toda música, casi todo género, menos, este, reggaetón. Y pues bueno, en específico, específico, sí me tuve que echar un clavado ahí para, para imitar a mis compañeros bateristas del norte, la verdad, tienen unos toques impresionantes, entonces ahí les sigo dando, ¿no? Bien. Pues bueno. Ahora, ustedes que están dentro del country, text, rock, o ¿cómo es? Country, rock, text, text, text. Dentro de este género, en el centro, en la Ciudad de México, o en los alrededores, ¿hay bandas que tocan género similar a ustedes? No, no hemos tenido esa suerte, ¿no? De, por lo menos para hacer un equipo. Sí, los de. Exactamente, para hacer un circuito, no. No, creo que los dos. Uno, ¿no? Ahí en el Foro Calavera, ¿recordarás? No me acuerdo. ¿Cato Calavera? Creo que sí hay unos por ahí, pero no quisiera mencionar su nombre porque son un poco especiales. Pero a nivel hacia el que estamos, pues no, creo que lo más cercano, creo que son el Tex-Mex, el Tex-Tex. Los Tex-Tex. Son una buena banda, los he estado escuchando y buenísima banda, el Dalo Tex en la guitarra, hijo de. Capaz el trance. Muy buena banda y le estoy redescubriendo, ¿no? Redescubriendo, sí, claro, porque también tiene mil años que los escuchábamos y escuchaba lo básico, ¿no? Pero ya los ahora con las redes sociales, las plataformas. Los escuchas y ves diferente. Y escuchas el disco completo y es como volver a releer un libro, honestamente. Qué bueno. Ahora, por ejemplo, estábamos viendo lo de las rolas, la rola de Castor Infierno, a ver, quisiera que me hablaran de esta rola, ¿cómo surgió? ¿De qué habla? Pues habla de, pues así, imagínate también un viaje por tren, de que vas, retrocedes en un hueco de tiempo. Es una película, me encanta esa rola, ¿eh? Llegas ahí a una nube de polvo y estás en otra dimensión y vuelves a 1900. Bajas, ¿qué onda? ¿Dónde estoy? Y ves a un vampiro en el desierto, pero que a la vez se tiene que cubrir del sol, ¿no? Entonces ahí lleva un diálogo la letra. Es que es un fantasma, a fin de cuentas, ¿no? Un pueblo fantasma. Y para escribir estas rolas, para componer, ¿qué te metes? Ay, no, no, no. No, confiesa, no, confiesa. No, hasta eso. Nada, son tus alucines sabrosones, ¿no? Pues hay una, pues me surgió la idea también de un mix que le hicieron ahora que de Juan Gabriel. Hay una canción del Noa Noa, hicieron un remix muy moderno y sacaron, no sé si a propósito o fue una regrabación, pero hay una línea de guitarra que me encantó y ese me va a ser un poco en esa idea, ¿no? Bueno, musical, pero la letra. Sí, ¿no? ¿Otra cosa? En general, en general, sí. Bien, pues casi. Fue un sueño, fue un sueño. Sí, claro, pues es una manera de materializar también todo lo que traes por dentro, ¿no? A través de la música, que es un arte. Ahora, pues quisiera, antes de que nuestro señor productor se moleste, porque viene bien enojado, productor, no, él es productor, señor director, viene bien enojado, quisiera, por favor, que cada uno, pues, diera un mensaje, no a los señores productores, sino un mensaje, ya sea a los medios de comunicación, a las otras bandas, a quienes ustedes gusten, por favor, con toda intensidad y ya vamos viendo qué onda con las llamadas. Pues no sé, ¿por dónde empezar ya? ¿Por el productor? Fuerte, fuerte. No, a ellos no, 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 a las bandas, a los medios. A los medios, pues. Bueno, pues no sé qué palabras, todos estamos en la misma trinchera, ¿no? Y pues simplemente cuando hay una banda humildemente, se les acerca, dame chance, acéptenla como el perrito, ¿no? Que se te acerca a pedir un huesito, así, con esa humildad, porque nadie es grande. O sea, nosotros podríamos presumir de muchas cosas, pero al contrario, o sea, a mí no me da pena estar ahorita tocando puertas, como cualquier niño de 18. Quisiera tener 18 años, pero ya no puedo. Y sean abiertos a cualquier género, ¿no? Si les gusta y hacen buena química como amigos, adelante, ¿no? Y es apoyarnos, porque aquí en México tantos años lleva de rock y no hay una solidaridad, no hay una industria, no hay un... yo ya me quiero jubilar, ¿y dónde? En el Instituto del Rock, ¿y me va a jubilar nadie? Entonces tengo que seguir. Un amiguismo, todo el sí que es. Ni Jesús se va a jubilar aquí, ¿verdad, amigo? No, ni Poncho se lleva, que tiene 35 años trabajando, se va a jubilar. Ya, vale. Y como ya todos en la depresión. Tu mensaje, amigo. Pues, eso. Va, va, va. Estoy de acuerdo. Va, va, va. Eso. No, dinos. Sí, pues, por favor, que sean más abiertos, que le den chance a todos y, bueno, a los medios, aprovechando también a los medios culturales de esta gran urbe, pues, que no salgan los de siempre, ¿no? Que también abran las puertas para los conciertos, lugares y, pues, bueno, los medios. Mucho amiguismo. Medios de comunicación, por favor, háganle caso a mucha gente. Hay mucho talento, súper escondido, pero si no, uno no está güerito o pelirrojo, pues, tal vez no cumple. Por favor, dejémonos de discriminación musical. También eso. Discriminación rockera, por favor. Así es. Bueno, pues, ahí están los mensajes de nuestros amigos Ringo Bill. Chéquenlos en sus redes sociales, chéquenlo en sus toquines, apoyen y, obviamente, primero hay que conocer para decir, ¿me gusta o no me gusta, no? Pero, pues, le agradecemos a Guadalupe Garduño, que también nos llamó de Atlacomulco y entra a la... ¿Atlacomulco? ¿Qué es el libro? Ponle, pero no toda la gente, es igual. Pero quisiera que pusiera, tú pusieras las llamadas y él eligiera, en lo que yo agradezco a Ian Rodríguez, actitud, Luis Vicente, también Ian nos dice, esa es la actitud, mi bro, mi querido Danny Boy, Gustavo Abram Díaz, saludos, Antonio Castro, pégale al micro, bro, Giovanni Tijuana, nos manda un saludo, José Vázquez, saludos, Danny Boy y Danny Lobotomía, son dos. Vientos. Y también saludos a Cristian de los Muertos, son dos llamadas, también saludos a Cristian de los Muertos, un abrazo, o sea, son dos, otro, por favor. Otro ching, este, falta de... Bueno, mil abrazos a todos ustedes, gracias por vernos, seguirnos y sentirnos aquí en Fusión Rock Radio Mejitense. A Dulce, los saludo, saludos. Ah, sí, a Dulce, Dulce María, vientos, hermana, carnal. Eso, hermana, amiga. Bueno, pues ya tenemos a los ganadores. Ruth Mil... Ah, no, ¿verdad? Te traje mi playera, amigo, sin querer, de los Caifanes, me llevan. Bueno, saludos a Alberto Espinosa y a Josué Barbosa, dos hombres. Así salió, ¿eh? Saludos a ustedes, mil gracias por llamar, se llevan sus boletos y bueno, aquí están sus teléfonos y e-mails, ya se encargará el señor productor de llamarles y decirles cómo se le hace para que se lancen al concierto de Caifanes el próximo 29 de noviembre, Palacio de los Deportes. Gracias, pueblo. Gracias, Mario. Gracias a todos. Gracias, mi querido productor Pancho Díaz, nuestro amigo Poncho Sayagua en los controles técnicos. Aquí en la voz Ruth Milka y ellos fueron y seguirán siendo Ringo Bill. Gracias, banda. Adiós. Así está, amigo. Díganle algo ahí a las redes, por favor. Muchas gracias a la banda que nos acompañó. Saludos. Si se me escapa alguno, disculpen. Triste Pez. Amigos, familiares. Pantera. Max. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias por apoyarnos. Gracias. Lo mismo. Eso. Y pues sí, bueno, y sigan a... Si alguien nos quiere contactar y se interesa por el CD, si no puede ser físico, escriban, obviamente. Ay, eso ya lo han dicho muchos, pero denle like a la página y... No, pues así tiene que ser. Por Messenger se las mandamos ahí digital. Eso es muy bueno. Bien hecho. Gracias. Adiós. Adiós.